Es sano ir generando espacios de convergencia del punto de vista político y también del punto de vista programático. Nadie esperaría de manera ingenua que los apoyos son automáticos y reflexivos sin discusión previa. Lo que sucede es que cuando ya prácticamente todos los chilenos estamos conscientes que va a haber, obviamente, segunda vuelta, lo responsable, lo sensato e ir generando espacios efectivamente de encuentro es lo que ha sido el mundo más bien socialdemócrata o de la nueva mayoría que ha generado caminos de encuentro y que al alero, en este caso, de este gobierno tenemos a lo menos responsabilidades desde el punto de vista político. Lo que estamos trabajando es porque somos optimistas respecto de lo que es la candidatura de Carolina Goch. No creemos tanto en las encuestas como en el entorno efectivamente de la candidata. Por el contrario, sentimos que como vamos a pasar a segunda vuelta del punto de vista presidencial, es bueno ir generando alianzas y apoyo de cara a lo que va a ser la elección definitiva de segunda vuelta.